Hey yo, 668 No puedes comerte el mundo, al lado de alguien que no tiene hambre No puedes comerte el mundo, al lado de alguien que no tiene hambre Alcanzar la iluminación, no es para que el mundo te vea Sino para que tú puedas ver el mundo Siempre sueña y apunta más alto de lo que sabes que puedes hacer No te molestes en ser mejor que sus contemporáneos o predecesores Trata de ser mejor que tú mismo La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva En cambio la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva Cuando tu educación limita tu imaginación se llama adoctrinamiento Nunca olvides el estilo de vida que te prometiste a ti mismo Te hacían reír por ratos, mientras te hacían pedazos todo el tiempo Ojo con el menosprecio, la vida da muchas vueltas Los sueños son la meta, la imaginación, el transporte, la realidad, el punto de partida Solo hay un Dios y es el conocimiento Y una maldad que es la ignorancia No ando con nadie por interés, me da igual el que tiene plata y el que no Soy igual con ambos Hoy puedo entrar a una mansión Con todos los lujos Y comer langostas Y mañana puedo subir a tomar café en el cerro más peligroso La amistad no la valoro por lo que tengas Sino por quien sean conmigo y los míos No puedes comerte el mundo Al lado de alguien que no tiene hambre No puedes comerte el mundo Al lado de alguien que no tiene hambre Alcanzar la iluminación No es para que el mundo te vea Sino para que tú puedas ver el mundo Alcanzar la iluminación